Hay río de Tamazula De lejos traigo el presente Que en el rancho los olivos Han matado a un gran valiente Y su confianza el amigo Fue en el comandante puente Yo no canto en mis corridos Lo que no debo cantar Lo que les canto es muy cierto Se los puedo demostrar Porque el comandante puentes Era un hombre muy formal Se vale de mucha astucia El león pa' cazar su presa Y le tendieron la trampa Tenía precios su cabeza La codicia y las envidias Los cobardes manifiestan Se valieron del gobierno Pa' poder borrar la raya Nunca pudieron brincarla Porque se les recelaban Ya podrán estar tranquilos A los que les estorbaba En Durango y Sinaloa Su huella quedó estampada Amigos que lo apreciaban Que andaban en la paseada Su compadre Julio Ochoa Dos hombres de mucha alzada Hay patión de Tamazula Tres cruces se ven de frente Cada una con sus nombres Con el apellido Fuentes Chico Luis y Don Gregorio Los mataron por valientes Ahí quedó complacido pariente Seguimos con la que sigue